¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy LadyBoss y hoy estamos de nuevo en la sección de juegos para tablet. Hoy os traigo un nuevo Trollface Quest llamado Unlucky. Por lo que he visto, yo no sé realmente cómo lo ha hecho esta gente, hay muchísimos Trollface Quest, sabéis que en mi canal hay un montón de ellos. Está hasta el 6 creo, del 5, no sé si es el 6, el Sports y un montón de ellos. Y aquí parece que han mezclado niveles que ya han salido en otros, porque he estado mirando un poco y parece que sí que hay repetidos, pero no lo son todos. Así que vamos a jugarlos, que ya sabéis que me gustan mucho estos juegos, espero que a vosotros también, ya sabéis que lo tenéis en tablet gratuitamente, os lo podéis bajar sin problemas. Y bueno, si os gusta esta sección me encantaría que le dirais like, voy a darle a esto porque si no se va a apagar la imagen y no mola. Me encantaría que le dierais like y que apoyaseis esta sección, ¿vale chicos? A ver si podemos llegar a 2000 y quesitos, ¿vale? Que no es nada y así seguimos con ella. Podéis seguir enviándome más juegos a mi mail de contacto, ledyvoxcontacto.gmail.com Más juegos de tablet que os hayan gustado, que hayáis jugado, que hayáis visto, lo que sea. Y que os mole verlos en el canal jugados por mí. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? A ver qué nos encontramos. Veo que pone que hay 5 niveles nuevos. Este me suena. Este me suena. ¿Por qué no me sale entero? No se ve entera la imagen. ¿Por qué? ¿What the fuck? Bueno, este me suena. Creo que ya lo hice, pero obviamente pues no me acuerdo. No me acuerdo de lo que hay que hacer. Ya sabéis que tengo una memoria bastante mala. Y no me acuerdo de lo que hay que hacer, pero bueno. Vale, esto no va a ser porque es lo más lógico, o sea, es lo más sencillo. Lo malo va a ser la publicidad, pero bueno, yo iré haciendo cortes. No pasa nada. Vale, de momento no ha salido nada. ¿Esto qué es? Claro, es que arriba los marcadores no salen bien. Vale. ¡Olis! ¡Ah! Me lo he pasado. ¡Sí! Va un poquito petado, tío. Yo no sé si es por mi tablet, que está un poco... un poco para allá. O qué. Pero sí, me va un poquito petado. ¿Veis que va un poco... un poco como a tironcillos, ¿verdad? Vale, nos hemos pasado la primera. Vamos a por la siguiente. Esta no me suena. Esta no la he hecho. ¡Hay un gato! ¿Qué cojones? Vale, nivel fallido. Eso no funciona, chicos. El gato no está... ¡Ah! Que el gato se va consiguiendo. Digamos que es como un objeto que hay en algunos mapas y lo puedes ir consiguiendo. Igual que en el anterior que jugábamos, había un pollo. Que me encontré un pollo que me acuerdo yo. Vale. Bien. ¿Qué podemos hacer? Veamos. Vamos a ver. Tirar de la cisterna. Tiki, 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 tiki. Y luego abrir. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, madafaka! Me lo he pasado, ¿verdad? Sí, porque... bueno, porque ya he visto que salía un tío de ahí. Y me he imaginado que había que tirar de la cadena para que se fuera. Vale, perfecto. Vamos a continuar. Nivel 3. Es el 3. No lo veo bien. Y vosotros tampoco lo veréis. No sé por qué no se ve la pantalla completa. Es que es muy raro. Realmente extraño. Vale. Este sí lo he hecho. Este sí me suena, pero no me acuerdo qué había que hacer. No, esto creo que no funciona. O sí. Vale, nivel fallido. Vale, a ver. ¿Qué había que hacer aquí? ¡No! ¡No hagas eso! Que no quiero que te rías de ella. ¿Pero por qué? No le asustes. Veamos. Si tocamos la cara del... ¡Oh! ¡Ja, ja! Vale. Creo que esto sí que es. Creo que esto sí es lo bueno. Sí. Vale, hemos acertado. Perfecto. Genial. Vale, siguiente nivel. Este no me suena. No sé si lo he hecho, pero no me suena. Mira, un gatete. Hemos conseguido un gatete. Sí. 2 de 10. Creo que pone 10. Aunque como no se ve bien, pues... Sinceramente no sé por qué no me está pillando la pantalla completa. Vale, ¿qué podemos hacer con este señor? Ah, esto también es un objeto... Es una especie de llave, ¿no? Vale, veamos. ¡Que se va que...! ¡Oh, lol! ¡Eh, me lo he pasado! ¡Genial! ¡Quita! ¡Joder, con la publicidad! Bueno, venga, vamos. Vamos al siguiente. Este también me suena. A ver, ¿esto se puede tirar? No. Esto no se puede tirar. ¡Ah, aquí hay algo! Otra llave. Parece una llave, ¿no? A ver... No, creo que no podemos hacer gigantes de pavo. Se enfada la yaya. ¡Ay, la yaya, que se enfada! No, esto no vale. ¿Qué había que hacer aquí? Tenemos que poder hacer algo, pero no sé el qué. Esto se mueve, pero creo que no podemos hacer nada con ello, ¿no? No tiene pinta. Claro, si yo he tocado el pavo este, canta. Se ponen ahí a cantorrea. Y a la yaya no le gusta. Pero no veo... Es que no veo nada más. Y esto solamente se mueve cuando yo lo toco. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Pero no sé dónde está. Puede ser. Nada, le toque donde le toque al pavo este. Se pone a cantar, ¿vale? A ese otro pequeñito que hay a su lado, lo toco y no hace nada. Y si toco la yaya... No parece hacer nada tampoco. No parece hacer nada. Hostia, ¿y a qué más le puedo dar? ¡El sombrero! Vale, le he dado el sombrero. Luego le he dado de nuevo en el suelo y ¡pum! Ha caído la cosa esa y lo destrozó. Vale, vamos al siguiente. Vamos a... ¡Uy! ¡Hostia! ¡Mine Troller se llama! Es como el... Como el... 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 El busca minas, coño. No me salía el nombre. A ver... Un gatete. Para empezar vamos a pillar el gatete. A ver, ¿este tío qué tiene que hacer? Mira. Vale, nos han jodido. Nos han jodido. Ok. Vamos a ver. No, es que me engaña. Me engaña, no sé... Claro, no siempre están en el mismo sitio, entonces. Este tiene un detector, ¿no? ¿No tienes un detector de minas, cabrón? ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! Puedes cambiar el marcador y ponerlo a cero para que no haya ninguna mina. ¡Qué genial! Me ha gustado. Este me ha gustado mucho. Vale, sigamos. A ver. ¡Ah! Este también lo hicimos. Pero no. ¿Cómo había que hacerlo? Creo que se las... ¿No se las ponían los ojos? Creo recordar que se las... ¡Lol! Se ha matado. Creo recordar que se las ponían los ojos. Me acuerdo de esa imagen. Pero claro, ¿cómo era? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡No, el gato! ¡El gato! ¡Ay, lo he podido pillar! Bien, perfecto. ¡Hija! Vale, no os lo hemos pasado. Perdonad que había mogollón de publicidad. Vale, primero pillamos el gatete. Y este tío... A ver, este sí que no lo he hecho. Este no me suena de nada. Vamos a ver. Claro, si cortamos aquí se va a caer él. Como buen tonto. Claro. Entonces eso no puede ser. Pero teníamos que probarlo. Teníamos que descartar, ¿vale? Veamos. Entonces... ¿Y si yo cambio al tío...? ¿Puedo cambiar al tío de sitio? ¡No! No hagas eso. No quería que hicieras eso. Maldición. Digo, a lo mejor si cambio al tío de sitio... Eh... Que debería poder cambiarse, ¿no? Porque si lo pongo... Porque si lo pongo al lado izquierdo... ¡Ah! ¿Veis? Sí. Lo que pasa es que había que darle tocando a la madera. Y ahora... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Sí, señor. Ahora sí. Ahora sí que lo hemos conseguido. ¡Perfecto! Vamos al nivel 9, si no me equivoco. No se ve bien si es el 9. Este también me suena. Este lo hemos hecho. Vale. Sale un pavo de aquí. Sale un pavo de aquí. ¿Y qué? ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¿Se pira? ¡Hala! Eh, aquí hay una llave. Vale, ya la tenemos. Eh... ¿Es aquí donde hay que tirarlo? No lo... Sí, ¿no? Porque tiene la misma... Sí, lo hemos conseguido, ¿no? ¡Olé! ¡Sí! No me acordaba cómo había que hacerlo, pero sí que lo hicimos. Vale. Este no me suena. ¿O sí? Ni idea. Bueno, vamos allá. A ver, este tío tiene mala pinta. Tiene muy mala pinta. Vamos a ver. Creo que nos va a pegar... Ah, podemos cambiarla ahora. ¡Oh! ¡Hemos cerrado! No puede ser. ¿Qué? ¿Qué cojones? No, este no lo he hecho. Esto no me acuerdo yo, eh. Ahora, que abra. ¡Olé! ¡Ay, qué cabrón, tío! ¡Qué troleada más buena! ¡Me encanta! Me ha gustado mucho este, eh. Muy chulo. Vale. Siguiente. Número 11. Vamos a hacer unos poquitos más. No sé cuántos hay, pero creo que hay bastantes, eh. Creo que hay más de 30. Vale. Esto es una tele. Este sí me suena un poco, eh. Lo que pasa que, claro. La tele se enciende, ¿no? Sal un tro... Ah, y es el de show, ¿no? Bueno, parece. Se parece. ¿Qué habrá que hacer? Hostia. Vale. A lo mejor hay que apagar la tele otra vez, ¿no? Seguramente haya que apagar la tele otra vez. Vamos a comprobarlo. A ver. Tenemos que hacer que salga... ¿Cómo lo hice? Vale. ¿Puedo apagar la tele? ¡Ah! Creo que ahora sí. Ah, no. Pero no hace falta que lo... No tiene por qué cortarlo. Vale. Pues perfecto. Más fácil de lo que pensaba. Bien. Vamos al número 12. Tenemos una llave aquí. Y... Este no me suena, eh. Caramelos. Caramelitos. ¡Qué asco! ¡Será una cucaracha! No, no. Este no lo he hecho. Si no me acordaría, eh. Uy. ¿Y esto? Fíjate. ¿Por qué te ríes? Dios, pero qué asco me está dando, ¿no? ¿Por qué no sale algo de aquí? Mierda, no. Este lo estamos fallando. Este aquí falta algo. Vamos a ver. ¿Qué puede faltar aquí? Sabemos que este armario se puede abrir. Pero... ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué puto asco! ¡Qué asco! Odio, odio, odio... ¡Qué asco! Odio las cucarachas, ¿vale? Y aunque sea un dibujito... Me da igual... Es que me da asco igualmente, ¿vale? Me da mucho repelús. Vale, vamos al siguiente. Ok. ¡Hostia! Ah, podemos... ¡Hostia, que nos van a matar! No, creo que así no puede ser, ¿verdad? ¡Hola! Vale, no. Así no es. Es que no nos dejan mucho tiempo para pensar, ¿eh? Es el problema. A ver, ¿la bandera se puede mover? ¿Se puede mover la bandera? ¡Ay, la leche! ¡Mierda! No, no sé qué hacer. No, no, no le des, no le des. Creo que me matará esto, si me ve, ¿no? Sí. ¿Sí o no? ¡Ah! ¡Me lo he pasado! ¡Sí! Vale, perfecto. Eh, 14. Este me suena. Pero a lo mejor no era igual. Vale, va. ¿Qué cojones? ¿Por qué desaparecen las cosas? Vale, abre la puerta. ¡Oh, pobrecito! No. ¡Nos lo hemos pasado! ¡Le hemos trolleado nosotros! Lo siento, tío. No quería hacerte eso. Bueno, sí, en realidad, sí. Ha sido divertido. Este no lo he hecho. Este no. No me suena de nada. Número 15, chicos. Y es el último que vamos a hacer hoy, ¿vale? Si queréis más, pues si apoyáis mucho el vídeo. Y si llegamos a 2.000 likes, ¿vale? Subiré el resto. Bueno, en un vídeo a lo mejor no me da. Porque si son muchos. Pero seguiré subiéndolo, ¿vale? Porque me gusta muchísimo este juego. Veamos. ¡Ole! Una llave. No la había visto. He tocado solo por tocar. Vale, esto no lo entiendo. Veamos. ¡Ah! Vale. Pim, pam, pim. No, espera, espera. Es que es como un Simón dice, ¿no? Espérate que lo vea otra vez. Es que no lo he podido ver bien. Ah, vale, vale. Pim, 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 pim. ¡Eh! Pim, pim. ¡Eh! ¡Cago en todo! A ver. Luego toca todas. Pero yo todas no las puedo tocar. ¡Uy! Mierda, me he equivocado otra vez. Maldición. A ver, era piqui, 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 piqui. Y ahora, ¿cómo las toco todas? No lo sé. Todas no se pueden tocar, ¿no? Que yo sepa. Me cago en la leche. ¿Cómo se hace esto? A ver. Hay que tocarlas todas. ¿Cómo se tocan todas? ¡Lul! ¡Qué cabrón! Vale. Nos la hemos pasado, chicos. Bueno, pues... Mierda, sale publicidad. No pasa nada. Yo la quito y así no tenéis que verla. Pues, chicos, espero que os haya gustado este juego. Me encantan los Trollface Quest. Ojalá saquen muchísimos más. Me parecen súper divertidos. Y, bueno, si os ha gustado a vosotros también, pues no olvidéis darle a like, que ya sabéis que me alegra mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!